No tengo ni un sol en el bolsillo y tengo que trabajar de lo que sea y donde sea. Llévate tu pan guagua a 10 soles. Buenas tardes, con todos los presentes, les saluda Fran Juanchi. Hemos tenido que buscar un almuerzo súper, súper barato. ¡No, mi almuerzo! Y hasta el momento solo tres nos han comprado, hermano. Como acá podría dormir en la parte delantera. Sí, acá es este carrito. Ya, pues cinco, ¿no? Sí, cinco soles, dame. Sé que la noche va a estar difícil. Cinco días, 120 horas. Es el tiempo que sobreviviremos sin dinero desde el punto de partida. O sea que comenzaremos con cero en el bolsillo y tenemos que trabajar de lo que sea y donde sea. Para poder conseguir unas monedas que nos permitan obtener comida, un techo y todo lo necesario para sobrevivir en las calles de Lima. Y las únicas reglas son... Número uno, el dinero que uses para sobrevivir no puede provenir de mi trabajo en redes sociales. Número dos, puedo dormir donde sea menos en mi casa. Así es que, de una vez por todas, comencemos con esta serie en 3, 2, 1, ¡va! Bueno, hermanos, en la parte de acá, en mi mano derecha, abajo en la esquina, siempre en esta serie va a aparecer una cajita en donde se va a mostrar, ustedes saben, lo que vamos recaudando. Y ahora estamos con cero. Cero soles, no tenemos nada. Vamos a tener que comenzar de la nada. Y bueno, ¿qué haría una persona que se queda sin dinero en las calles del centro de Lima? A ver, sígueme, camarita, ven, ven. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermano? Bueno, este vaso nos puede servir para pedir limosna. Claro, vamos a comenzar una vez. Si es que funciona, bacán. Si no funciona, pues cambiamos otra estrategia, ¿no? Vamos a probar, vamos a probar. No cortes nada, camarita. Buenos días, señor. Un disculpe, ¿me podría colgar con un solcito, aunque sea? O sea, lo veo difícil. No tengo una excusa perfecta para decir, por favor, ¿me puede donar? Lo que sí puedo hacer es esto, miren. Maestro, por si acaso no le faltará un chacal ahí, le puedo ayudar en cualquier cosa. Ya usted me da una propinita, un sol, así nomás, dos soles, lo que usted quiera. Ahorita mismo yo le ayudo, cualquier cosa. Acá me sobra personal, barón. ¿Te sobra personal? Claro. Cualquier cosa, maestro. Papi, para mí es suficiente acá para mí. Dale, que le vaya bien, maestro. ¿Cuál es su nombre? Que soy Manuel. Manuel, mucho gusto, señor Manuel, que le vaya bien hoy día. De alguna manera. Dale, siempre con actitud positiva, ¿eh? Vamos, vamos, sigamos, sigamos. Nos rechazaron, hay que seguir buscando, simplemente. Lo que yo estoy buscando es por lo menos juntar unos 10 soles para yo mismo comprarme una bolsa de caramelos o cualquier producto y multiplicar ese dinero. Creo que de esa manera podemos comenzar bien porque no tenemos nada y no podemos meter dinero ajeno que tengo en mi billetera. No, 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 ese es el reto. Mami, buenas, le tengo una propuesta. Me gustaría que usted me dé unos cuantos maníes, yo los vendo acá y usted me da una comisión por lo que vendió, lo que usted quiere, su voluntad. Cualquier cosa, si es un soldo, dos soles, no importa. ¿Cuál es la próxima? Para la señorita, mire. Mano, te tengo una propuesta. Digámonos, por ejemplo, me das 3, 4 panes a tu voluntad. Lo que vendo te lo devuelvo a ti, la ganancia, y ya tú me das una comisión, una pequeña comisión por haberlo vendido. Lo que sea tu voluntad. ¿Quiere que te dé 4 panes? Sí. Para que lo vende. Para venderlo, pues. Ya, hermano, ya te doy los 4 panes, ¿ya? Que no vas a dar la comisión. La venta, ya a tu voluntad te dejo ya. Ya, ya, hermano. Ya, pe. Yo un guagua, ya tú lo vas a vender así, mira. Cada guagua está a 4 soles. 2 por 7 o 3 por 10 lo vendo. Sin levadura, con ajúcolí y miel de abeja. Nada más. ¿Sale o no sale, pero, hermano? Que pasa, hermano, que contrasale. Me pide que tú paraba acá de huevo, ¿no? Puta, qué loco que confías al token mío. ¿No tienes miedo que te cabecee? No, pero si está con tu cámara, ¿no? Ay, 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 el audio se silenció. Pero descuida, bro, lo solucionamos. Ahí yo, caminando y caminando, hasta que me topé con esta señora, a la cual no dudé en ofrecer mis panes ayacuchanos. ¿Y qué creen? Me compró, pero solo uno. Le di a 4 lucas. Debo admitir que me dio mi dosis de motivación, así es que seguí caminando, diciendo, panes, 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 lleve sus ricos panes ayacuchanos. Súper motivado. Vamos a tratar de vender lo que nos queda. Nos hemos metido a la boca del lobo, hermano. Acá está repleto de gente. ¡Qué bonita! Estoy vendiendo, ¿no quiere pa? Ya no, ya, ya, no, no, no. No, yo estoy vendiendo. Es mi merca también. Hemos vendido recién un pan. Nos quedan tres panes guagua ayacuchanos, papá. Hay que ofrecer nada más. Con fe, con fe se vende todo. Lleve su pan guagua. Pan guagua, pan guagua. Maestro, pan guagua ayacuchano. Mami, lleva tu pan guagua. Llévate tu pan guagua ayacuchano, con ajonjolí y miel. Pan guagua ayacuchano. Llévate tu pan guagua, mami. Pan guagua. Ay, nadie me lleva aún. Yo antes había sido ambulante en Gamarra, ya. Vendía ropa, me hace recordar de esta época. Vender en la calle es duro. Llévate tu pan guagua a 10 soles. Ah, cómprame, fe. Tres panes, 10 soles. ¿Puede ser o no? Ya, pero lo que sea, lo que sea, cómprame dos, siete. ¿Siete? Sí, dos, todo es. ¿Pero si quieres pan? Son ricos con ajonjolí y miel, ah. Oye, fe tiene vuelta de 50. Muy bien, me cagas. Eso es, ya, diez de todo. Venga, acércate camarita. ¿Para quién hay saludo? Saludo muy especial, siempre te vemos ahí con mi hijo Gerard. Cada vez que almorzamos y la pasamos bien. Tu video de Cuba estuvo buenazo, ah. ¿De qué barrio eres, hermano? Acá de San Miguel. Ah, San Miguel, cerca del mar. Frente a la San Marcos. Ay, ay, ay. Me ha comprado tres panes aquí el hermano. Vas a disfrutar. Excelente. Misión cumplida. Hemos vendido los cuatro panes. Ahora tenemos que volver donde el pata que nos lo dio para que nos dé una comisión, una propina y para de esa manera comenzar bien el día con unas cuantas moneditas, ¿vamos? Otra vez el audio. Bueno, volvimos donde el panadero y le dimos toda la ganancia. O sea, 14 lucitas. Y el pata se sorprendió un poquito porque pensó que no íbamos a vender tan rápido. Pero bueno, lo sorprendimos. En fin, me dio una comisión de cuatro soles. O sea, nuestra primera ganancia del día. Cuatro lucitas. Prontito voy a acercarme ya. Hermano, hermano. ¿Qué tal? Mucho gusto, hermano. Bueno, este... A ver, ¿cómo te explico? Te tengo una propuesta. No sé si tú me puedes permitir bailar un ratito a tu costado y si la gente dona algo en la lata, normal, va para ti, pero al final de todo, quisiera que me des, aunque sea una pequeña comisión porque no tengo nada ahorita. Ah, claro, perfecto. No hay problema, sí. Para eso estamos, para ayudarnos. ¿Firme, hermano? Firme, firme. ¿Cómo te llamas, hermano? Yo me llamo Luis. ¿De dónde eres, hermano? Te vivo por Fontanita. Oye, la firme pensé que me ibas a rechazar, ¿no? No, por aquí es. Estamos... La gente... A mí me apoya, entonces, si te puedo apoyar, ¿por qué no? Claro, Luis, estoy grabando ahorita para YouTube. ¿Ya para decir? Luis, vamos a meterle, entonces. ¿Cuáles son los pasos? Lo que salga, lo que salga. No hay un paso específico, así que vamos a hacer... Ya, vamos, yo te sigo nomás. Ay, qué locazo. El pata nos va a dejar bailar a su lado. Bueno, dale, Luis, vamos a meterle, vamos a meterle. ¡Dónde es dos, mami! Gracias, gracias, gracias. ¡Bien! ¡Primera moneda! ¿Tú la vives bien, no? Sí, sí, sí. ¡Ey, ey, ey! Una monedita, una monedita, puede ser o no. Gracias, que le vaya bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hermano, un gusto, ¿ah? Puta, qué chévere eres, weón. Listo, listo, bacana, ¿verdad? Ya nos hemos metido un par de... Unas dos horitas bailando a Proc. Tu voluntad, hermano, lo que tú quieras, o sea... Estoy haciendo un reto, como te dije. Lo que tú quieras darme, normal, bienvenido sea. ¡Bacán, bacán, güey! Ya, bacán, me hemos ganado 15 lucas. Acá te toca 5. Y acá tienes, ¿ah? Chévere, hermano. Puta, hermano, de verdad. Me salvaste, ¿eh? Me salvaste, manito. Puta, debe estar sudando adentro. Chévere, acá hace un calor terrible, pero bueno. ¿Cuánto tiempo vienes trabajando así, hermano? Un año, aproximadamente, ya. ¿Como la vaca? Como la vaquita, sí. Usted está también con Mario Bros, también a veces salvo. Mario Bros. Ah, mira, la niña quiere darte monita. Ahí está, mami, si quieres meter tu moneda. Gracias, mami, gracias, gracias. Gracias, ceñito. Da un gusto, hermano. Bueno, es momento de seguir. Es momento de retirarnos. Cuidate, Luis. Estamos activos 24-7, Luis. Mano, estoy haciendo un reto. Estoy juntando plata. No tendrás 10 céntimos, aunque sea. Lo que sea, tu voluntad, hermano. Uy, mano, una luquita. Nos acaba de dar un seguidor. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Sandro, Sandro. Sandro. Bueno, Sandro, un gusto, ¿eh? Este es un sol, tú no sabes cuánto me vale, ¿eh? Estoy haciendo un reto ahí. Tenemos 10 soles para comprar, aunque sea una bolsita de caramelos. Y poder multiplicar esos 10 soles a más. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Y ya con esto quedé comprobado. Comenzamos en cero, pero ahora tenemos 10 soles. Vamos. De verdad, de verdad, estoy impresionado por la amabilidad de la gente. Vamos, si hay, realmente no pensé que me iban a ayudar tanto. Incluso, gente, vamos por acá porque el carro está que viene. Incluso, gente extraña que no sabe de mi existencia. Le digo que estoy grabando un reto y que no, o sea, estoy buscando dinero y me ayuda. El pata de la vaquita loca es ciego, o sea, todo lo que hacen de ese tipo de bailes con disfraces cubiertos de rostro son personas que no ven. Ahí está justo pasando, enfócalo, camarita, camarita, enfócalo, mira. Pasa con su bastón porque obviamente no puede ver. Ahora, yo personalmente me comprometo a venir a buscar a Luis después del reto y darle lo que corresponde para él por ayudarme. Yo se lo voy a devolver ese favor que me ha hecho, lo voy a hacer. Pues atentos a mi Instagram que por ahí también lo voy a estar publicando. Buena onda el hombre. Y ya saben, lo encuentran por acá en el centro de Lima. A Luis lo encuentran frente a la RENIC, en esa esquina, enfócalo, camarita. Ahí, justo en esa esquina que estamos enfocando, ahí lo encuentras a Luis. Siempre, todos los días. Ya aproximadamente son la una o cerca de ser la una de la tarde y es momento del almuerzo. Y para ello hemos tenido que buscar un almuerzo súper, súper barato que está tan solo dos soles. Ahí estamos haciendo la cola. Voy a grabar un poquito caleta porque vamos a comer en un comedor. ¡No, mi almuerzo! Bueno, ahí se fue nuestro almuerzo. Ay, ay, ay. Lamentablemente no conseguimos. Llegamos un poco tarde. La gente murmuraba que solamente queda hueso nomás. Entonces, vamos a tratar, o mejor dicho, vamos a buscar una solución porque tenemos que llenar nuestro estómago de albes. Mami, ¿qué tal? Dos soda B. ¿Cuánto está la soda B? 80. Y aparte, ¿cuánto está el cifrut? 50. Uy, tengo tres soles nomás. Ya, está bien. Ya. Gracias, eh. Acá nos sentamos un rato. Ay, ay, ay. Listo. Hemos comprado ahorita un cifrut. A ver, dos, dos, dos galletas soda. Ese va a ser nuestro almuerzo el día de hoy. Bueno, por hoy, eh. Ojalá que, ojalá no. Yo siento de que mañana vamos a almorzar bien, hermano. Solamente por hoy. Tenemos que sufrir un poquito por ser el primer día. Así que, ya. Todo esto nos salió tres soles. O sea, ahora nomás nos queda unos siete soles en el bolsillo. Por cierto, hermanos. Quiero aprovechar para presentarles al camarógrafo oficial de esta serie que es el negro Tony. Puyito, hermano. Ahí estamos. Bueno, yo al negro le ofrecí pasar el reto conmigo. Pero él no quiso. Me dejó suscribir solo. Solamente va a trabajar conmigo como cámara rojo. Hermanito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hermano, tranquilo. Aprovechar a agradecer a la gente del último video. Sentir ese cariño, ese afecto. Y decirles que ahora estoy mejorando. Y de verdad, muchas gracias por su buen deseo. Gracias, gracias a ti, realmente. ¿Y cómo te sientes con la cámara? Poderoso. Algo nuevo para mí. Ey, tú. Sí, tú. ¿Cómo que todavía no te has suscrito al canal? Vamos, hermano. Suscríbete que con tu ayuda podemos llegar. Al millón de suscriptores que es nuestra meta. Bueno, sigamos con este vlog. Bueno, solamente nos quedan 7 soles. Y ahora nuestra misión es multiplicar ese dinero. Y lo que tengo en mente es comprar chucherías que venden por allá. Hay bastantes tiendas por allá. Lo vendemos en las calles. Y de esa manera vamos a ganar algo más. Buenas tardes. Algo de valor de 7 soles. No sé, caramelo, turrón. Algo de 7 soles que tenga. Next, 7 soles. Next, 7 soles. 4, 5, 6, 7. No hay nada de menos valor, ¿no? Caramelo, 5 soles. ¿Pero para qué venda o para qué come? Es para vender. Voy a vender en la combi. Eso vende. ¿Esto a cuánto lo venden? Un sol. Un sol. ¿Cuánto vienen acá? 24. Ya. Muchas gracias, mami. Ya. Vamos, papi. Ahora sí. Vamos a vender estas mentitas. Next, vienen 24. Cada uno vamos a venderlo a un sol. Si lo vendemos a un sol cada uno, vamos a tener una ganancia de 17 soles. Vamos a multiplicar así nuestras ganancias. Vamos. Vamos a vender, papi. Vamos. Yo, la verdad, no he visto a nadie vender así parado. Vamos a vender en los carros, ¿ya? Vamos a las combis, ¿ya? Nunca en mi vida pensé que iba a vender en las combis, pero hoy toca, hermano. Hay que saber cómo vender. Porque si yo voy y solamente le vendo así nomás, tome, tome caramelito. No, hay que vender una historia en la combi. Hay que contar una historia. No sé cómo se manejarán los códigos acá. Voy a tratar de subir a cualquiera, ¿ya? Bueno, hasta ahora con todos los presentes. Les saluda Fran Juanchi. Yo soy un estudiante del área de comunicación de la San Marcos. Y, bueno, subo a los carros para ofrecer estos caramelitos masticables Next. Para de esa manera solventar mis gastos de pasaje, almuerzo, ¿no? Si alguno de ustedes está interesado en apoyarme y comprarlo, está un sol la unidad. Es un caramelito de menta. Así que voy a pasar por cada asiento. Muchas gracias. He vendido dos caramelos. Ya está. Me enfoca. Dos lukitas, papi. Hermanos, verdaderamente salí de mi zona de confort. Siento que puedo hacerlo mejor, ¿eh? Parece que la gente no se creyó el floro de que soy estudiante. Vamos a probar con otra estrategia porque solamente vendí dos caramelos. Nos quedan como 22 todavía por vender. Quedan bastantes. O sea, casi todo. Así que vamos a subir a otro carro con mejor actitud. Vamos. Caramelito Next, maestro. Caramelito un sol, maestro. Mami, ¿tu caramelito un sol no desea? Papi, un caramelito a un sol. Caramelito Next a un sol. A un sol el caramelo. Buenas tardes con todos. Estoy ofreciendo hoy día caramelitos Next de sabor a menta masticables. Si alguno desea apoyarme, muy agradecido con ustedes. ¿Ustedes a un sol el caramelo? Muchas gracias. Muy amable, mamita. A un sol caramelo de menta por ahí, caballero. Caramelito de menta por ahí. Caramelo de menta. La verdad es que está siendo complicado vender esto. Llegamos ya más de una hora caminando, intentando vender, subiendo los carros. Y hasta el momento solo tres nos han comprado, hermano. O sea, como que parece que no me quieren comprar. Bueno, la fe es lo último que se pierda, así que hay que seguir. Papi, caramelito a un sol. Un sol el caramelito. Un sol, un sol. El caramelo de menta. Lleve su caramelo de menta a un sol. Frank. ¿Qué fue, hermano? Oh, Frank, ¿qué tal, hermano? Sí, que es franzo, no es Frank, amigo. En serio, lo que estaba pasando por ahí. Justo, un gusto, hermano. ¿Vas por acá? Estoy vendiendo caramelo. Ah, la mierda. Está ido muy mal, YouTube. No, lo que pasa es que estoy haciendo un reto, hermano. Sobreviviendo sin dinero. O sea, tengo que hacer varios cachuelos para solventar mi gasto. ¿Cuánto vas a ahorita? Mira, he vendido tres, hermano. Y acá hay 21 caramelos. ¿No querés uno? Mira, mira, te voy a comprar. Te voy a comprar porque... No, te compro la caja. Te compro la caja porque, de verdad, me cae chero tu video. Y más porque, como te digo, soy un tío seguidor. Te he visto tu video de Haití. Pucha, pan. En serio, mi hermano. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Luis, Luis. ¿No quieres mandarle un saludo ahí? Luis, Luis Day. Bueno, me conocen a mí. Acá, un seguidor acá de Fran también. Mira, acá hay 21. Te dejo a 20. Un sol menos para mí. No, está bien. Dame la cajita que yo me voy a ir vendiendo el micro. Para recuperarlo. Pucha, hermano. Gracias, ¿eh? Qué perro, hermanito. Muchas gracias, hermano. Me ha salvado. Con esto voy a cenar. Oh, me dejó frío. ¿Qué fue eso? Miren, 20 soles de la nada. Qué lindo momento. Bueno, vamos a sentarnos por allá. Amigo, una consulta. ¿Quién es? Estoy buscando espacio en tu cochera. ¿Moto o carro? Está malo. Es una carpa. Ábreme para explicarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, disculpa, disculpame. Lo que pasa es que esta barra es peligrosa. Por eso no hablo mucho a la puerta. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que estoy buscando un espacio para poner una carpa. ¿Una carpa? O sea, es para un reto de internet, ¿me entiendes? Ya, ya. O sea, para pasar la noche necesito un espacio. Ocho soles son la noche. ¿Ocho soles? Sí. Yo puedo instalar mi carpa ahí normal. ¿Pero es grande o pequeña? Pequeña, para mí nomás. A ver, pasa, pasa, pasa. Este lado se queda vacío. Me vas a dar ocho soles, ¿no? Ah. Ocho soles, cobro. Pero algo menos no puede ser. Algo menos, pe, maestro. No, pero tu carro, pe. Además tienes internet, tienes plata, pe. Mira, te voy a dejar barato. Pero no me instales nada acá, pe. Comence a ocupar espacio. ¿Quieres duerme en ese carro abandonado? Duerme en ese carro, más, pe. ¿Aca? Sí. ¿Puedo prender mi flash, no? Como acá podría dormir en la parte delantera. Sí, acá, en este carrito. No. Ah, es una religia, maestro. Ya, pe, cinco, ¿no? Sí, cinco soles, dame, pe. Mañana hasta las ocho, nomás. No, que el reto son cinco días. ¿Por cinco días? Ajá. Nada más dicho eso, amigo. Pero, ¿qué dices? Pero cinco días, ¿no? Ya, ya, pero quédate. Es un reto, mamá. Sí, es un reto de internet, hermano. Hermanos, iba a usar nuestra herramienta de supervivencia, que era una carpa, que es como una ayuda para poder pasar la noche. Pero bueno, tenemos la suerte de que vamos a pagar menos por el espacio y vamos a dormir dentro de este carrito acá. Enfoca, 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 enfoca. Ala, está medio sucio, pero... Maestro, ¿por acá no habrá ratas así? Sí hay, sí hay. No, pues no me asustes, ve. Eso de acá puedo usarlo para cubrir el asiento, que está un poquito sucio. Vamos a acomodar esto acá. Hemos cubierto todos los asientos con esa sabana. He traído una bolsa de dormir. No creo que me meta adentro, sino que lo voy a poner como un colchancito dentro. Lo bueno es que si es que llueve, no nos vamos a mojar porque está todo cerrado. Así que ya. Con esto ya estamos rey. Ya, hermanos, llegó el momento de la cena. ¿Qué tal lo ves, hermano? ¿Está bueno o no está bueno? Está bueno el pavo. Como hemos almorzado hoy día galletita con cifrut. Bueno, la cena tenía que ser buena. Hemos pedido un pollo bróster. Nos costó 10 soles. 10 soles nos ha costado la cena de hoy. Mano, estoy con hambre aún. Es que no he comido bien. Al final, luego de este primer día, nos hemos quedado con 13 soles. Bueno, he quedado con el pata de la cochera. Que a partir de mañana voy a empezar a pagar los 5 soles. Hoy día no le voy a pagar. No sé por qué queda así, pero bueno. A partir de mañana ya le pago los 5 soles de cada noche. ¿Le diste pena, pe? Sí, no. 13 soles. A dormir. Que mañana no sabemos qué nos dispara el destino. Ahí entro conmigo. Sé que la noche va a estar difícil, ¿eh? ¡Uf! Mi cabeza, güey. Me golpeé con la puerta. Lo bueno es que está bien cerrado. Y no entra frío acá. Lo bueno es que me siento un poquito cómodo. Solo un poco, ¿eh? Eso es todo por hoy, muchachos. Día 1 sobreviviendo. Y así acabamos. ¿Cómo terminaremos el último día? No lo sabemos. Chau, fa. Y atento al siguiente capítulo que sale dentro de poco. Activa la campanita. Si acaso el negro Tony no va a pasar el reto conmigo, ¿eh? Yo voy a dormir solo acá. Sí. Ahora sí, ya. Córtala, córtala. Chau.